Durante algunas horas se protagonizó una intensa movilización policíaca en la zona sur de la ciudad al reportarse el hallazgo de restos humanos en un sector exclusivo de la colonia Renacimiento. Cuando hicieron su arribo los agentes al sitio, se percataron que solo era un cráneo humano, sin encontrarse el resto del esqueleto. Las autoridades estatales indicaron que posiblemente el cráneo es de una persona que falleció antes de que el predio fuera privatizado.